hoy toca plantación en el terreno en el suelo de árboles en este caso bueno esta mañana he sembrado un castaño y ahora voy a poner voy a plantar un fresno fijaos cómo está la raíz está en contenedor de 7 litros es un fraxinus excelsior es un fresno de montaña los hijos que micorrizas tiene y que sana está la raíz es un buen es un buen árbol a ver si lo pongo para que lo veáis bien la altura que tiene las yemas están muy sanas aunque no se están enfocando porque es complicado bueno está bastante sano no se enfoca así que nada hemos hecho un agujero aquí de aproximadamente pues yo que sé 50 centímetros le he echado luego tierra con mantillo mezclado aquí está y nada vamos a ponerlo mide el árbol que creo que no lo he dicho pues unos a ver desde la base del cuello de la raíz medirá un metro y medio así así que la altura perfecta para ponerlo así ha quedado el fresno el fresno que he plantado ahora a 9 de marzo después de una noche en la canca y de 30 litros de agua que hacía falta la tierra ha quedado bastante empapado con lo que no va a ver no va a hacer falta regarlo y veremos a ver ahora falta ponerle los protectores que no se lo coman los corzos ni las vacas y levanten los jabalís el sustrato al haber mantillo les puede gustar así que otro árbol más allí hay un maillo que se comieron las vacas tengo que subirle el protector veremos este año como brota ahora es que tiene bastante fuerza tiene bastante tenía bastantes nutrientes y lo que sí voy a ponerle va a ser un gotero este año aunque está en una zona bastante llana para ser el primer año va a haber que regarlo más siendo un fresno de montaña a la par que he puesto he plantado el fresno de montaña he puesto también este castaño es un injerto en un pie híbrido este es un poco más alto veis ahí el injerto está en tu torado y tiene puesto la variedad judía aquí lo veis tiene bastantes yemas pero bueno está bastante pequeño todavía así que este año con pleno sol ya en el suelo veremos qué tal sea también le pondré riego y nada esperemos lo que sea de ser a quitarle las flores de castañas que de este año para que use toda la fuerza en el crecimiento está aquí entre dos rosales silvestres y una zarza también un castaño y otro rosal bastante bastante fastidiados esperemos que salga muy grande vamos ahora con este tejo es autóctono de la sierra también el sistema central y sacado de semilla tendrá como aproximadamente unos cuatro años y lo he tenido aquí bueno pasándolo de contenedor en contenedor forestal y fijaos qué tronco qué bien está fijaos cómo están conformadas las raíces sin espiralizaciones todas hacia abajo parece que no está muy muy lleno así que hubiese aguantado más pero bueno estando también y ya teniendo terreno para él aquí tenemos igual un agujero este no le hace falta tanto aunque bueno se lo he hecho igual de unos 60 centímetros o así al final el cepillón aquí pues es poco más de 20 mantillo mezclado y está la tierra muy bien para para ponerlo este lo estoy poniendo pues aquí debajo de un roble que bueno aunque el tejo es un o sea tiraría mejor a lo mejor en un sitio más oleado pero lo pongo aquí porque al final es una especie que aguanta bastante la sombra y no acompañado de acebos los pondré allí está el fresno que he puesto este de aquí el maillo la pladera y ya os enseñaré más río 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 Gracias. Aunque quede mucho abono pegado al tronco, no pasa nada porque el tejo resiste muy bien, el abono, el estiércol, el mantillo, el humus de lombriz. Gracias. 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 Así queda. Por fin plantado. Este igual va con goteo, pero le pongo el corque para que toda el agua de lluvia que pueda recibir o garrafas en algún momento, si hay algún problema, se le quede. A este igual hay que ponerle protectores ahora, porque ya me ha pasado que se lo comen los cortos. Así como este, madroño. Igual le pongo piedra para que no levanten los jabalíes. Con barras de ferralla. Una higuera. También comida por las vacas. Fijaos como la han dejado. Un sorbus doméstica. Aquí hay un tejo que doblaron, ahora lo he reforzado, pero doblaron la protección. Y fijaos lo que han dejado. No sé si se ve bien. La yema pica al comida y las ramas laterales igual. Así que espero que rebrote, que vuelva a tirar una guía vertical. Un acebo de alveolo. También sacado de semillas. Una savia. Castaño. Mutilado por las vacas también. Y eso es todo, de momento. Día a día de marzo de 2023. Nuevo día de plantaciones. Ahora, en este momento, voy a plantar un acebo sacado de semilla. De alveolo. Se me ha desmoronado un poco cuando lo he apoyado, pero bueno. Como veis, está bastante bien. Y este acebo, igual autóctono, que estaba en contenedor de tres litros y medio, pero bueno. Puse una rama baja de uno que conocía hace dos años y parece que está brotando muy bien. Con lo que lo voy a colocar en el suelo. Este mide aproximadamente un metro desde el cuello de la raíz. Así que, nada, voy a plantar. Y así queda el otro acebo. Este sí que está a pleno sol. Y nada, veremos a ver qué tal va. Plantación de otro tejo. El 16 de marzo, ya es un poco tarde, pero bueno. Como ya he dicho otras veces, estos árboles van a tener riego. Así que, fijaos que buen tamaño tiene este tejo. Pues fijaos como es mi pie. Pues debe tener unos 40 centímetros. Así. Nos aprecia muy bien. Fijaos que buen tronco tiene. Este le tengo de semillas desde hace cinco años. Sacado de semillas autóctonas. Aquí en este terreno siempre planto cosas que he sacado del entorno. ¿Vale? De árboles autóctonos. Lo tenía en un contenedor de aproximadamente tres litros y medio, cuatro litros. Antiespiralización. Como veis, la raíz está muy bien formada. Tiene mucho crecimiento lateral, pero tiene un ápice muy bueno. Tiene mucha fuerza este árbol. Así que nada, voy a ponerlo. Igual, este es el que puse el otro día. Esta es la media sombra del roble melojo del Pirrenaica. Y este va a recibir un pelín más de luz. También estoy haciendo pruebas para ver qué tejo se va dando mejor. Los pongo todos muy fuertes, más o menos del mismo estilo. Y a unos cinco metros de este madruño que también he puesto este año. Que este sí, el madruño sí que está pleno de un sol. Fijaos qué bien está. Qué estado de salud tiene, más bueno. Así que nada. Voy a taparlo. Voy a plantarlo, vamos. Y a protegerlo. Ya queda plantado. Y mira. Fijaos en el corte que le he hecho. Pues hay que hacerle riegos de apoyo. Vamos, que va a tener goteo, ¿sabes? Pero no está de más nunca. Por si falla el goteo, de vez en cuando. Ponerle una manguera. Y que se moje bien. Y que se quede alrededor de la raíz, sobre todo el primer año. Ya no voy a dejar de estar el cepellón y es tarde, ahora para plantarlo. Fijaos qué tejo más majo. Este le empezaré a podar. Este año le voy a dejar entero. Lo empezaré a podar por abajo. Las ramas bajeras. Porque si no, no me gustan los tejos. Bueno, no me gustan. O sea, para un jardín como es esto. Vamos, un jardín tampoco. Es una parcela que quiero que quede con árboles, pero bien definidos. No que ocupen mucho espacio desde la base de la raíz. Desde la base del tronco. Así que nada. Voy a protegerlo. Y esta primavera y este verano os mostraré el desarrollo. Que ya digo que si todo va bien y no hay vacas, ni se me rompe el riego, ni nada de eso. Ni me muerden la tubería los animales, como ha pasado este año. Tendrá un crecimiento bastante bueno. Porque, aparte, también tengo que decir que en la tierra le he mezclado mantillo. ¿Vale? Al ser un tejo soporta una cantidad bastante grande de abono. Entonces, bueno, le he echado bastante mantillo. Un 50-50 se podría decir. Mantillo con el sustrato del terreno. Un tejo soporta muy muy bien los abonos ricos en nitrógeno, como los estiércoles. Como la gallinaza. ¿Sabes? No pura. He echado ahí al borde, se ha plantado en la raíz, pero por encima lo aguantan muy bien. De hecho, cuando le he echado estiércol de oveja, el crecimiento ha sido de 30-40 cm fácilmente. Con agua, está claro. Con bastante agua en verano. Así que nada, lo dicho. Os ire mostrando. No. No. No.